Se revela triste noticia, México está de luto. Gracias a todos los gentes que vienen a verme. La abuelita que inspiró a Disney de la película Coco ha partido de este mundo a los 109 años de edad. Muchísimas gracias para siempre, no sé que ya no voy a estar roto. Nuevamente el luto se hace presente en el mundo del espectáculo y una triste noticia ha conmovido a miles de fanáticos que quedaron completamente enamorados de tan icónico personaje. Y es que María Salud Ramírez Caballero, la conocida abuelita que sirvió de inspiración para el personaje del que todavía parte la historia de la famada película mexicana de Disney Coco, perdió la vida a los 109 años de edad. Considerada entonces como la real Mamá Coco, se habría logrado ganar el cariño de millones de personas en el mundo entero. La señora María Caballero nació en Michoacán y allí perdió la vida en un lugar llamado Santa Fe de la Laguna. Se cree que partió de este mundo por causas naturales y por obviamente cuestiones de la edad, pero hasta el momento no se han ofrecido detalles al respecto. Sin embargo, el mundo entero ha hecho viral la foto de esta querida abuelita que fue conocida como la real Mamá Coco y la del dibujo animado de la película de Disney Pixar Coco, la cual justamente se dice que ella inspiró y ella nunca se imaginó que esto ocurriría. Yo no iba a pensar, pues no ves que yo soy muy tonta. A María Salud Ramírez Caballero la comenzaron a llamar también Mamá Coco. Y la propia familia de Caballero dijo que un equipo de Pixar vivió con ellos durante un tiempo para aprender todos los movimientos de esta famosa abuelita que inspiró al personaje de Mamá Coco. Hoy sus hijos, nietos y bisnietos la recuerdan como la mujer que marcará por siempre la vida de muchos niños a través de una hermosa película que habla precisamente de la tradición del Día de Muertos en México. Sin duda alguna un mensaje de unión familiar que sigue conmoviendo a miles de personas. Fue la tarde de este domingo 16 de octubre cuando Roberto Monroy, secretario de Turismo del Estado de Michoacán, dio a conocer a través de sus redes sociales la pérdida de la vida de la señora María Salud Ramírez Caballero. Y recordemos que tras el estreno de la película Coco, que cuenta la historia de Miguel, un niño que vive con su familia en un pueblo mexicano y accidentalmente visita el mundo de los no vivos para aprender una lección, el nombre de la señora María Salud comenzó a cobrar mucha más fama en la localidad y en las redes sociales, pues precisamente sus familiares aseguraron entonces que Disney se había inspirado en esta longeva abuelita para crear dicho personaje que es conocido internacionalmente. De acuerdo con los medios locales, esta famosa mujer nació en septiembre del año 1913 y toda su vida permaneció en su pueblo natal. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.